¿Qué quieres? Hola mi amor Sí, sé que no quieres hablar Y la verdad, me entiendo No te merezco Perdón por fallar Hola mi amor Otra vez soy yo Y la verdad No sé ni cómo empezar Escucha mi amor Es la última vez Solo quiero decir Que nunca te olvidaré Y que sepas que me duele Es ver al mar Que nada me queda sin ti Soy caro, me costó traicionarte No cuelgues, no cuelgues Por favor Lo juro, no vuelvo a molestarte Solo déjame pedir perdón No te merezco Eso ni debiste amarme No llores, no llores Tú eres mi amor Hola mi amor No cuelgues, no cuelgues, no cuelgues Sé que ya quieres colgar Traicionarte No cuelgues, no cuelgues No cuelgues, no cuelgues No cuelgues, por favor Lo juro, no vuelvo a molestarte Solo déjame escuchar tu voz Mis razones tienes para odiarme Y me duele causarte tanto dolor Y me duele causarte tanto dolor